Que hay Amador, pues llegando a la discoteca, en la barra está en Esperondo en Julio 70, se descuelga, dívalo GK, te caigo en 10 El GK las pone a bailar, Amador le sabe llegar, AXV es el DJ pues quien más, si el combo llega no hay vuelta atrás El GK las pone a bailar, Amador le sabe llegar, AXV es el DJ pues quien más, si el combo llega no hay vuelta atrás Tu lo que quieres es volver a verme y yo, ver tu cuerpo sudado en la disco, tu mirada de fuego, tentación, terminó en mi habitación sin ninguna explicación Tu lo que quieres es volver a verme y yo, ver tu cuerpo sudado en la disco, tocando DJ AXV y reggaeton, fuego, tentación, fuego, tentación Si el solo se le para, entonces el lodo nos paramos, quiere sacudirlo, está cargando el modo hardcore Trae un bailecito que solo ella lo conoce, yo viniendo de los tiempos en que dejo que retocen Tu lo que quieres es volver a verme y yo, ver tu cuerpo sudado en la disco, tocando DJ AXV y reggaeton, fuego, tentación, fuego, tentación Esta noche está cerca de mi, y esta noche lo que quiere es salir, en la bike yo pasaré por ti Ella es encantadora, le gusta salir, le gusta perrear con dos shots de tequila Y un blunt, ella se pone muy high, andamos de party ball, vamos a fecejar Hoy vamos a rumbear, hoy se sale a faltecear, con una de shampoo y los yo en Bustian Dior Me parece perfecto que el plan se haga, oh, oh, oh Lo que quieres es volver a verme y yo, ver tu cuerpo sudado en la disco, tocando DJ AXV y reggaeton, fuego, tentación, fuego, tentación Lo que quieres es volver a verme y yo, ver tu cuerpo sudado en la disco, tocando DJ AXV y reggaeton, fuego, tentación, fuego, tentación Lo que quieres es volver a verme y yo, ver tu cuerpo sudado en la disco, tocando DJ AXV y reggaeton, fuego, tentación, fuego, tentación Lo que quieres es volver a verme y yo, ver tu cuerpo es volver a verme y yo, ver tu cuerpo